Parroquia Las Cocuizas. Nos encontramos en el Merellad, un sector de la parroquia Las Cocuizas, donde una calle completa fue tapada por la basura y los vecinos han tenido prácticamente que abandonar el lugar por los malos olores y las bacterias que se encuentran producto de la basura. En algunos momentos, este basurero es incendiado por los mismos vecinos como mecanismo de defensa, pero entonces se le genera otro problema, que es el problema del humo y la contaminación por los desechos que allí están. No ha sido posible que el alcalde de la ciudad ni la gobernadora saliente, el gobernador encargado, vengan a resolver el problema de los vecinos con este basurero que obstruye toda una cuadra de una calle completa, como ustedes lo pueden observar en este video. Es realmente lamentable la situación que viven los vecinos de esta zona y por esa razón estamos haciendo la denuncia una vez más. Miren los vecinos,